Luego lo miro En plan bien No, ya está, ya está, ya está Vale, ha cogido un minion, bien Buena señal esa Buena blitz Que mal me va, tío Me cago en la puta, me va un poco como pillado Que mierda Nivel 2, cuidado, nivel 2 Ah, tío, esto me da como el culo, tío Se me da pico como piano No me gustó una mierda A lo mejor se me ha cambiado la configuración del OBS No sé, es probable, ¿vale? Puede ser ¿Lo habéis visto bastante mejor vosotros? ¿Qué otras veces? ¿Podéis iréis así? O como yo Esto me pasa por estar aquí, ¿eh? Falla, 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 ¿eh? Me gusta mirar al chat Venga, tengo un W, bien, eso me gusta No, 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 no No me jodas, tía Es que me encanta Nautilus, tío Me encanta Puto Nautilus, tío Si os dais cuenta Después de hacer lo de la cuya y esas mierdas Le he dado el básico a Tristan y luego me he puesto la W Justo después de hacer el básico Porque con la W ganas un autobasic Ganas un básico así by the face Todo bonito, todo precioso Y pues bueno, uno se aprovecha Y entonces ahí es eso He hecho el básico W para darle el otro básico Es que por mí ya va este, pero Me he quitado, ¿no? Con lo cortito me está Mira, ahí viene el I Si, bueno, tengo el Q, amigo mío He ido a la kill segura He ido a la kill segura Tristana con el tema del salto y el flash No lo íbamos a matar Por eso he ido a por Liz, ¿vale? Es que Tristana con la Pensaba en hacer yo flash Q y esa mierda Para coger a Tristana Pero con el salto pues como que Puto lag Y yo no lo veo, sinceramente Pero bueno, ellos hablan Ahí la cago a Tristana No sé por qué coño se ha quedado Lo he hecho como el puto uno Vamos a romper la torre ya, tú Minuto 5.33 La hostia, miña La hostia Pues tito A Joder Vale, chicos Os recuerdo Que estoy también Streaming en el tweet Si me id desde el tweet Lo agradezco muchísimo, chicos Muchísimo En serio Ya que hemos roto torre Me voy a pillar la bota Para correr un poco más En serio, fracones Quizá me tendría que ir a los de los guards Voy guardando, pero nada, da igual Voy a intentar hacer un poco de roaming A ver si podemos pulsar un poquito la línea De bot y hacer roaming Además está el dragon up Así que encima es el infernal La tusada Pero vamos a ir a por charla Vamos con las botas, llego rápido Tengo la Q por si hace flash Vale, lo voy a hacer ya Pues no lo quería matar yo Pero bueno Mira, viene este No lo voy a romper así que Cuidado porque está chintado por aquí No, me aseguro Me vas a puxar esta línea Puxamos, puxamos Ya que tengo la carga Quiero quedarme al gordito Así o sí A ver si hay que más tan chiquitín Yo me encanta este guardio Me encanta, soy fan Es que no sé Es que si tuviera ulti Sí Bueno, tengo flash Tengo flash Tengo flash Ah, que tienen pink aquí Os han visto Saben que estás ahí Que estáis ahí Vamos a defender No, mi pink Mirad cuando muere Me encanta Cuidado porque creo que está chintado aquí Vale, no, está en mi Está en mi Ok, ok, ok Ok ¿Cómo se participa en el sorteo? Siendo suscriptor en Twitch Nada, es coña, es coña Nada, con sufrirte en el canal de YouTube ya entras Así que tranqui Podemos ir a full Creo que esté chintado Ahora Ahí está Me loco, lo mato yo Es lo que hay Es lo que hay Good job Good job, loca Vamos a pusear este y no, vamos Vale, ahora sí que me pillo El lápido de los guard Ay, no he hecho el saludo, tío Hostias Qué mierda Verán, he hecho el saludo Algo, ya decía yo Algo falta, tío Algo falta Esto está clarísimo Un pink Por qué no Va, ya tenemos la ulti Ahora ya sí ¿Qué os iba a decir, chicos? Ya sabéis Para los nuevos, ¿vale? Estoy también streamando en Twitch Agradecería bastante Que me miréis también desde Twitch O sea, ahí el link Esa p***a Ahí está el link Hay que romper el mid, sí Hay que romperlo Vale, Nasus Uh, 63 de farm No está mal Ya está, está muertísimo Pero muertísimo Estoy tanqueando yo Así que Y justo Salí justo Vale, perfecto Vámonos Este Nautilus Este Nautilus Me gustaría sacarme Una S Para lo del Coño Estoy asustado Estás muerto Pringa Por eso me gustaría Sacarme una S Para la Maestría 7 Pero no Me da a mí que no Está siendo tan fácil Que van a hacer su render En 0, ya sabéis Que si hacen su render Es complicadillo Ganar una S No sé que vaya 20-0 Cosa que no Vámonos Vámonos Vamos a guardear En sitios Muy estratégicos Vale Aquí, por ejemplo Es un sitio Muy, muy estratégico Vale Así ayuda más a Nasus Hostias Coño, susto nada Bueno, al fin Rompelo Te lo regaló No, no Voy a ir a Quédate en el ward Me pueden estar esperando Ahí Sí, sí Retirada Pues me han hecho correr Aquí como una neganza Si es que Si es que Pues eso, eh Me gusta mucho este ward Luego en bot Si estáis aún en línea Vale Aquí es que ya me hemos roto Al minuto 5 Así que Pues si estáis en línea y tal El guarda aquí Es bastante bueno Porque veis Si está haciendo el blue Si está haciendo el sapo Si va a bot A banquear, ¿vale? O sea, si no me pilla el guarda este rojo Realmente del oráculo Yo no quiero más Y ya estáis en línea y tal La blithe mío básico, me activo el W y ha dado otro básico, así, porque sí, porque yo lo hago. Estaba vaqueando y mierda. No creí que fuera a vaquear ahí, la verdad. Lo llego a saber y voy a full y le juego el vaqueo. No creo que la pillase, pero a joderle el vaqueo sí que llegaba, de sobra. Le hacía moverse. Hay que tener cuidado aquí. Hay que aprovechar para pujarme, pero bueno. ¡Oh! ¿Me ha ido a sentar? Piense. ¡Oh no! ¡Qué cabrón! Mira que le iba a dar el básico, ahora tira la ulti justo, el cabrón. Quería darle el básico y luego ya tirarle todo lo demás, no quería gastar la ulti. La ulti se la quería tirar a chedad. Con ultilus me encanta eso, de ir a por uno, que se crean que voy a por el que estoy yendo, y entonces girarme, tirarle la ulti al otro, porque no se la suele esperar, la verdad. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Sí vienen, pero no estaban aquí, tío. ¡Lol! ¡Se están haciendo el Drake! Chicos, 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 que se lo hacíamos a Chinza o colega. Ahí, Dios mío. Bueno, no pasa nada. Se lo hacíamos a Chinza de sobrísima, pero de sobrísima, tío. Yo es que creí que estaban aquí, tío. Se están haciendo el Drake, tío. Joder, me ha echado todo en la puta. ¿Cuántas muestras de afecto? Te odio, Agobea. Interesante. Lo dijo hace rato. ¿Hay que estar suscrito al Twitch? Sí, claro. No escuchaste bien, yo creo. Oh, eso es sarcasmo. Una de dos. Más bien. Lo que dice Tochitas, eh. Este guarda es bastante bueno también. No es un guarda donde os dije antes, que es un sitio bueno en lo siguiente. Incluso aquí también. Bastante bueno, pero, ostia. Bukha, que sí, Tentó. Vamos a perder al final esta partida, vamos a perderlo. Mejor un guarda ahí, no vaya a ser que intenten hacerse... Me pillan. Joder, yo también. Qué gilipollas, ¿verdad? Un poquito. Ay, para mí. Ay, mi amor. Quería pillar justo la esquina y se me fue un poquito el mundo, ¿verdad? La verdad es que está bastante chola la actualización de Twitch para el móvil. Me ha molado bastante, sí. Está bastante, bastante guay. Vale, vamos a jugar ya. Vamos a coger atrás, no. Vamos a jugar bien, mira. Sí, sí, cuidado. Vamos a jugar bien, porque si no... Ay, qué pena de Q, si no habría matado a Blitz en un momento. Vamos, 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 mis, vamos, mis. Joder, no, no, no. Pues si acaso es que no me dio un puto que no. Joder, ahí lo ha hecho bien. Qué cagno. Pero bueno. A la vez que iba mi Q a perder ahí algo de tiempo. Tristana en bot y Vladi en top, así que... Yo creo que podemos intentar tirar esto. Estaría bastante bien, sí. Va, da igual, da igual que no rompa un bot. Tengo que romper este inhibite. O sea, como sea... O sea, como sea... Joder, que ni nada, no nos da tiempo. Qué mierda. Cómo corre el puto Blitz, hostia. Qué asco, tío. Se creía que me iba a mover. Puto Blitz, cómo corre, macho. Corki. ¿Qué haces, Corki, tío? ¿Qué haces, colega? Vale, ha estado lento Blitz, ¿sí no? Está más jodido, Corki. Sí, ¿no? Que yo que sé. Está... Hostias. Está baiteando. Hay un puto comín, hay un puto comín, hay un puto comín. Pero vente para acá, que tengo el escudo, colega. Vale, Tristana no tiene el plazo. Voy a tirarle... Tiene el salto, ¿eh? No me aseguro. Sí, porque ha hecho la kill. ¡Oh! 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 Vale, le doy con la... Con la E. ¡Vámonos! Come, me la... ¡Coño! Vale, ese ya no me lo esperaba. Nada, tampoco pedí hacer mucho ahí. Tío, que partida más rara, ¿verdad? Esta partida... No sé, tío. No sé, muy rara. ¿Qué hago? Solo ese tipo de música te gusta, ¿no? No. Es más, estoy hasta los huevos de esta música. Pero es la única sin copyright que seguirá sin tener copyright, ¿vale? Te lo digo más que nada porque antes yo usaba temas de rock y demás que se supone que no tenían copyright. Pero siempre terminan teniendo copyright y entonces me joden los gameplays en los que los usé. A lo mejor ahora subo un gameplay con un tema de rock de estos sin copyright y perfecto. Pero de aquí a lo mejor a 3, 4 meses o 5 termina teniendo copyright y entonces me joden. Así que eso, por eso utilizo estos temas porque nunca me han jodido. Nunca han terminado teniendo copyright ni nada de eso. Hay que romper top ya, tío. Vale, sí que es verdad que Nasus 123. Está bien. 128 a 123. Está muy bien, está bien. Y otro que cabe, tío. Siendo Blady tendría que estar más jodido. Nasus. Así que perfecto. Me gustaría gankearlo, pero es que... Solo creo que podemos hacer mucho ahí. Vamos a dejar a Nasus tranquilo que saquen a Zanum y ya está, tío. Ya le he guardado estas dos mierdas, así que... No creo... Va, este se acaba de irme, como una puta. Voy a guardar aquí. Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Ay, que se cree que estás... Ay, qué puto. Ay, qué asco, no. Tristan ha estado por aquí. Creo que no. No me he pillado, se me ha olvidado pillarme la lente. Qué mierda. Shit. Ten cuidado, Corki. Ten cuidado. Todo loco el Corki este. Ahí. Ahí está. Perfecto. La Q, la Q. Oye. Coño. Ahí está, vale. Va, uso esta en acción, tiene que morir, sí o sí. Está bien, está bien. Así nos quitamos uno más. Y a lo mejor esta... No, no, la partida no la terminamos, pero la sí. Qué bien. Tengo los W, eh. Sí, veo que son. Ya, ya se ha ido para joderle la ult. Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Sí, vámonos, vámonos. Aquí hay que tener cuidadito. No, tenía el escudo, tío. Voy a guardar, Barón, porque lo más seguro es que se me ha intentado hacer ahora a lo mejor. Coño, 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 coño. No, no, ¿por qué eras de un básico, gilipollas? ¿Será gilipollas? ¿Por qué le ha dado un básico, tío? Eso flipo, tío. ¿Por qué? ¿Nasus tiene flash? ¿Nasus tiene teleport? ¿Qué llega? ¿Qué si tiene teleport? Puede tirárselo. Puede tirárselo. Ahí está, ¿ves? Por eso mismo ha pingueado, ¿vale? ¿What? Ha matado a la chinta. Pero dale, pero... ¿Esto es gilipollas? Termina, coño. Gracias. Pues ya está, chicos. Ahí está. Ahí está. Por eso he pingueado, ¿vale? Digo, si se están haciendo Barón, seguramente estén todos haciéndose Barón. Y no vaya nadie a defender. Efectivamente, al final ha ido a defender cuando ya le quedaba nada. Un toquecito. Así que nada, chicos, ya sabéis. Si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme los comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente.